Comenzamos con los temas de desafío empresario, entrevistamos a Leticia Torres que es integrante de una consultora de empleo de nuestra región y nos da un panorama de cómo está compuesta la demanda laboral en lo que significa la industria hidrocarburífera, las principales empresas de petróleo y qué es lo que se está requiriendo en este momento, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar cómo acceder a este mundo laboral. Hoy hay un movimiento nacional, te diría, o al menos desde nuestra experiencia, hay mucha gente en movimiento y la demanda se está requiriendo en todos los rubros, diría yo. Si bien trabajamos en el área energética, hay muchos otros rubros que también tienen su demanda y que tenemos que coexistir. En lo que es producción de bienes y servicios somos todos, así que es importante también tenerlo en cuenta. Fundamentalmente en la industria energética se van a requerir y ya se están requiriendo, tuvimos un año muy fuerte de trabajo, gente especializada para lo que es obras y construcción, de obras e instalaciones de superficie y se está empezando a requerir lo que es personas para lo que es servicios especiales, esto de lo que es el pozo, que estaba medio en stand-by. Estamos teniendo cotizaciones de búsquedas específicas para lo que es servicios, que las estábamos esperando durante el año, se están empezando a dar recién. Hoy nosotros estamos trabajando con una cadena nacional de retail y la verdad que puestos de mandos medios, siempre lo mismo, se requieren gente especializada con muchas competencias blandas, con mucho desarrollo de competencias blandas y a nivel nacional hay puestos gerenciales, puestos de mandos medios, jefatura, logística, ahí de todo un poco. Algunos aspectos que se han modificado en cuanto a la demanda laboral tienen que ver en la constitución del ámbito de trabajo, cómo son los ambientes que se buscan crear y sobre todo la flexibilidad que se ha incorporado fuertemente después de la pandemia en lo que significan los regímenes laborales. Las habilidades blandas tienen que ver con todo lo que es actitudinal, con el comportamiento que tenemos las personas, con los valores, porque en base a eso también es nuestra forma de ser y actuar. Te diría que en la evolución que está teniendo el mundo y la humanidad hoy es un requisito extremadamente importante. Lo técnico es importante, pero se puede incorporar, aprender y demás. Ahora, lo que es desarrollo personal, que tiene que ver con las actitudes de las personas, hay que trabajarlo muchísimo. En lo que es la cadena de valor hidrocarburífera, interactuamos un montón de empresas en esa cadena. De hecho, nosotros somos una consultora de recursos humanos y estamos inmersos en el mercado energético. A ver, se requiere agua, vivienda, baños químicos, mantenimiento, de todo. Entonces, trabajar en la industria hay muchísimas posibilidades. Lo importante es ahí determinar cuáles son tus competencias o cuál competencia tenés que desarrollar para poder entrar a cualquiera de esa cadena de valor. Pero, nada, es muy grande y muy amplio todo lo que es la energía, como vos lo decís. Desde el movimiento de suelo, alambrar un predio, un yacimiento. Nada, hay muchísimo laburo. Porque sí lo que está requiriendo la industria es experiencia, expertiz. Y en el caso nuestro hemos incorporado gente de hasta 65 años a la industria, en lo que es coordinación de ingeniería, desarrollo de proyectos, bueno, las mismas gerencias de obras, ¿no? Requerimos de gente de arriba de 50. Por ahí hay gente con potencial, no quiero dejar a nadie afuera, pero digamos, es un desarrollo de carrera para ocupar esa posición. Pero hay puestos específicos que las compañías están necesitando la experiencia.